Bienvenidos al segmento informativo Noticias en un Minuto. La producción nacional de café registra pérdidas por 40 millones de dólares en lo que va del año. El Ministerio de Agricultura anunció hoy un plan para rescatar la producción del grano. A corto plazo se proyecta reactivar 105.000 hectáreas cafetaleras. Las Fuerzas Armadas anuncian controles especiales y sorpresivos para frenar la deforestación en la provincia de Esmeraldas, declarada en estado de excepción desde ayer. Además, se suspenden los permisos para la tala de árboles y así evitar el tráfico de madera. El feriado del 9 de octubre se traslada al viernes 11 según decreto ejecutivo. Sin embargo, las ceremonias cívicas deberán cumplirse en la fecha de aniversario. La jornada de descanso no será recuperada porque forma parte del calendario de festivos nacionales. El gobierno plantea traer mil médicos cubanos para dar atención en áreas como Medicina General y Salud Preventiva en zonas rurales. Pero la Federación Médica Ecuatoriana no está de acuerdo y pide capacitación para los miles de médicos que se gradúan cada año en las universidades. Encuentra las noticias más importantes de la actualidad en www.ecuavisa.com La Federación Médica Ecuatoriana no está de acuerdo y pide capacitación para los miles de médicos que se gradúan cada año en las universidades. La Federación Médica Ecuatoriana no está de acuerdo y pide capacitación para los miles de médicos que se gradúan cada año en las universidades.